¿Qué es la unidad de juzgamiento? Desde la unidad de juzgamiento, recordemos que es un organismo administrativo que cumple la función jurisdiccional de entender y resolver sobre las infracciones de tránsito que se cometen en rutas y autopistas de toda la provincia. Esta unidad realiza el procesamiento de las actas a través de un sistema informático que se llama SIGID, que es el Sistema Integral de Gestión de Infracciones de Tránsito, que nace como producto de la política de despapelización que lleva satisfactoriamente el gobierno de la provincia. Este sistema implica no solo el labrado de actas de infracción a través de dispositivos digitales, sino que estas actas se procesan a través de un sistema informático donde permite el registro, el seguimiento, dándole, por supuesto, transparencia a todo el procedimiento, además de celeridad y eficacia. Este sistema nos permite, por supuesto, identificar cuáles son los principales causales o más recurrentes en cuanto a infracciones de tránsito, a los efectos de poder tomar acciones concretas y desalentar ese tipo de conductas. El sistema nos indica que se han procesado durante este año 38.300 actas en toda la provincia. Dentro de las principales causales hay un factor conductual muy importante, que es la falta de cinturón de seguridad, que está presente en el 40%, una actitud tan simple, pero tan importante a la hora de conducir con seguridad. En segundo lugar, es la falta de exhibir la documentación requerida. Esto se traduce en la falta de documentación del vehículo, en la falta de la licencia de conducir o licencia de conducir vencida, en la falta de acreditar el comprobante del seguro. En otra medida tenemos la falta del uso de luces bajas, encendidas, y en menor medida lo que es la conducción en estado de ebriedad. Que en este caso, desde el gobierno se da un tratamiento especial, es decir, no solo se aplica una sanción pecuniaria, sino que también se aplica una medida educativa en donde se le exige la asistencia a cursos de concientización sobre el consumo de alcohol a la hora de conducir, justamente para lograr desalentar estas conductas que implican un peligro para la vida y la integridad física de las personas. Los operativos de control están, obviamente, siempre para prevenir accidentes de tránsito, pero al momento de que se constata una conducta que se considera infracción, se le abra una multa. Es importante también destacar que cada acta de infracción que ingresa a la unidad de juzgamiento se somete a un procedimiento administrativo sistematizado donde se asegura el debido proceso, se garantiza el derecho de defensa de la persona para que pueda ser oído y escuchado y, en consecuencia, dictar una resolución, ya sea sancionando o eximiendo la responsabilidad. El infractor tiene toda la información en el acta, no solamente a dónde puede recurrir, sino que también contiene un código de barra, tiene un valor. Recordemos que el marco legal que nos regula y que determina qué conductas se consideran infracciones de tránsito es la Ley Provisión de Tránsito de Seguridad Vial. Y esta ley clasifica las infracciones en tres grandes grupos. Tenemos las leves, las graves y las muy graves. A su vez, cada grupo tiene un valor determinado que se traduce en unidades fijas. ¿Cuál es la muy grave? La muy grave es la conducción alcohólica peligrosa. Cuando se supere el medio gramo de alcohol por litro de sangre, y vuelvo a repetir, no solamente se aplica una sanción pecuniar, establecida por la ley, sino también una medida educativa, porque la idea es justamente evitar que estas personas cometan estas infracciones y lograr, por supuesto, que el ciudadano se apegue a la normativa o empiece a cumplir con las normas de tránsito por una propia convicción personal y no por miedo a una multa o un operativo de control. La verdad que con respecto al tema recaudación es importante destacar que el gobierno provincial está muy lejos de tener una finalidad recaudatoria. Lo que nosotros queremos es justamente cambiar pautas culturales, pero por supuesto que necesitamos que las personas se apeguen a corto plazo a la normativa, que la cumplan, porque lo que está en riesgo es la vida de las personas. Entonces, a veces es preferible, digamos, apegarse a la normativa antes que desembolsar grandes sumas de dinero. Y sabemos, o el sistema nos indica, que hay un 40% que se acoge al pago voluntario, que se llama, que es cuando uno se le logra un acta de infracción, tiene 5 días hábiles para abonar y se le reconoce un 50% porque se allana la situación, la reconoce. Hay un 40% que lo hace. Hay un 30% que elige ejercer su derecho de defensa a través de un descargo, por eso digo que siempre se asegura el debido proceso, y hay otro 30% que se mantiene inerte, despreocupado, pero por supuesto, como digo, cada acta que ingresa pasa por todos los caminos administrativos, culmina con una resolución sancionando o eximiendo responsabilidad. Y por último, además de esta función, de este rol sancionatorio que desempeña la unidad de juzgamiento a través de la ley, también realiza capacitaciones permanentes a los agentes de la policía caminera y tránsito, donde se tratan cuestiones relativas a la ley, protocolos de actuación, siempre con la finalidad de lograr que las actas se confeccionan en forma correcta y haya un buen uso de la tecnología. Lo que sucede en la provincia de San Luis es que las personas que cometen una infracción, se les labra un acta, tiene que consignar la firma del infractor y se le informa todo lo necesario para que ejerce su derecho de defensa, además de qué infracción cometió, cuál es el artículo que infringió, se le da la posibilidad de cogerse el pago voluntario, si no puede presentarse en las oficinas de la unidad de juzgamiento que están en terraza del Portezuelo, en edificio conservador Planta Baja, y si no también puede enviar su descargo a una dirección de correo electrónico que es uj.sanluis.gob.ar. La idea es allanarle el camino al infractor para que también pueda defenderse, ser oído y escuchado. Gracias.